Hola, soy Néstor Mercado. Quiero hacer un análisis de lo que está sucediendo en nuestro país en estos últimos días. Y este análisis obedece al objetivo de comunicarte que podemos dar vuelta de nuevo la historia en lo que tiene que ver con el aborto. Como pasó en el 2018, otra vez podemos llegar a ganar y podemos voltear la agenda de género. Esto depende de tres elementos que vamos a analizar en este momento. En primer lugar, el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, que debería ser la caja de resonancia de la voz de los ciudadanos argentinos, se ha convertido en una oligarquía política. El Congreso de la Nación está escindido de la voluntad popular. No nos representa. El Congreso de la Nación ha sido cooptado por el globalismo. El Congreso de la Nación no escucha los razonamientos éticos, los razonamientos morales, los razonamientos científicos, los razonamientos constitucionales, los razonamientos de la democracia. El Congreso de la Nación se ha transformado en un monstruo que se lleva puesto todo, que va por lo que quiere. Y lo que quiere es la agenda de género. Este Congreso, que antes se manejaba por la celeste y blanca, hoy está pintado de verde. Hoy lo que predomina es la agenda de género. Y se ve como política de Estado, porque el gobierno está invirtiendo, no digo millones, digo billones de pesos en la agenda de género, en detrimento de los jubilados que la pasan tan mal, en detrimento de la salud del país, en detrimento de la política de seguridad, en detrimento de la multitud de niños, de cada 10 niños, 6 niños pasan a más. No le importa. Van en pos de lo que le impone el globalismo. Y punto final. Y eso lo tenemos que saber. ¿Por qué? Porque pasamos al segundo punto de nuestro análisis. Analicemos el mundo celeste, analicemos el mundo pro vida. Para decir que también hay problemas aquí. Y de la resolución de estos problemas que tenemos aquí, puede salir como resultado la victoria. Porque este movimiento pro vida es multitudinario. Ningún partido político ni ningún político tiene, ni en sus sueños más locos, la posibilidad de citar a tanta gente como lo ha hecho el movimiento pro vida. No lo pueden hacer. Por eso es que la respuesta está por acá. Pero tenemos que decirte algo. Necesitamos un baño de realidad. Necesitamos encontrarnos con la verdad. También el mundo celeste ha sufrido la cooptación del poder. Acá adentro están cooptados por el globalismo. Pero el mundo celeste, los principales referentes, se han sentado con el gobierno de Cambiemos, que fue el que trajo la discusión sobre el aborto y la ideología de género, y se han seguido sentando. O sea, con el gobierno nacional como con el gobierno de la ciudad. Tienen un compromiso. ¿Quiénes son? Jucum, el Frente Joven y Aciera. Y lo han venido demostrando a través del tiempo. Por ejemplo, el 4 de agosto del 2018, en el obelisco se reunieron un millón de personas. Con un millón de personas, cualquier gobierno hubiera cambiado de opinión, hubiera cambiado su política. Hugo Moyano, con 50.000 personas en la calle, hace que el gobierno haga lo que él quiere. Sin embargo, nosotros con un millón de personas no conseguimos nada. Casualmente, a mí me tocó participar del armado, de escuchar cuando se decidía sobre la organización de ese acto en el obelisco. Y el que estaba enfrente, la directiva que dio fue, el escenario tiene que estar en silencio, porque la gloria es para Dios. En este argumento pseudo espiritual, que para muchos evangélicos les cabe, porque son engañados, son seducidos, lo que estaban asegurando era el silencio. Encima, en esa misma reunión dijeron que había que apoyar a Eugenia Vidal. Y esto es un análisis político, esto no es ninguna cuestión personal, ni ningún encono personal, esta es la realidad. Tienen compromiso. A mí me ha tocado, por ejemplo, estar en reuniones de Provida, donde vinieron gente que estaba trabajando para el gobierno de Cambiemos y que hicieron declaraciones y nos pidieron a todos que apaguemos los celulares porque no podían ser descubiertos. Y ahí tenemos a la clara que el Frente Joven trabaja para Cambiemos. Esto no es un pecado, no es que lo vamos a sancionar por esto. Los cuestionamos, porque cuando vos te acercás a los políticos, cuando vos arreglas con ellos, te condenás al silencio, te condenás a la obsecuencia. Y esto es lo que hemos venido viendo. El 4 de agosto, un escenario con un millón de personas en silencio. Después vino el 28 de noviembre aquí, que había 5 escenarios de diferentes actores sociales. Y vino el vicepresidente de ASIERA, Christian Hoff, con el pastor Afranchini. Se reunió y vino también acompañado por oficiales de la ciudad de Buenos Aires. Y tuvieron un breve debate con las organizaciones sociales porque pretendía ASIERA tener el centro de todo el acto. Bueno, después del debate cada uno se fue a lo suyo, empezaron los discursos. Las organizaciones sociales diciendo la verdad, una verdad dura, pero que hay que decirla porque la gente, el pueblo, los proveedores necesitan saber qué es la verdad. O vos querés que te engañen. O vos querés que lo que dice ASIERA, que la política es pecado, para que ellos exclusivamente se dediquen a la política, sea lo que se maneje. O vos querés saber la verdad. Ahora, ese 28, también hubo silencio en el escenario de ASIERA. Un silencio que tiene sonido porque los parlantes andaban, pero lo que dice, no dice nada. No dice nada. Como pasó el 4 de agosto, no dice nada. Ninguna palabra que diga la verdad. Ninguna palabra que cuestione la política del gobierno. Y después vino el 10 y el 11, que era cuando acá se votaba y cuando se logró la media sanción en diputado, la entrega total. En ese momento, lo que pasó es que hubo una fuerte represión a la madrugada aquí en la esquina contra 50 militantes prohibidas. Hubo balas de goma, golpes, confiscación de elementos y los llevaron algunos a la comisaría. Pero, ¿por qué? Si en este país no hay represión, en este país podés robar, si el policía te saca la lengua, es cuestionado el policía. Podés tomar propiedad privada, no pasa nada. No pasa nada nunca. Los piqueteros pueden cortar las arterias más importantes de la capital y no pasa nada. ¿Y cómo puede ser que 50 militantes, entre los cuales había mujeres embarazadas, abuelas, niñas, aparezcan las balas de goma, los golpes? ¿Por qué? Y porque el gobierno había asegurado, con sus simpatizantes, así era Jocún y el Frente Joven, silencio. Silencio como el 4 de agosto, silencio como el 28, silencio. Acá se tenía que dar showmatch. Faltaba Tinelli, música, risa, bla, bla, bla. Pero teniendo 30 cámaras acá. Era la oportunidad para decirle al país y al mundo, la verdad, que el gobierno es un gobierno entreguista, cooptado por el poder globalista y no dijeron nada. Entonces, esto es lo que vos tenés que saber. Esta es la verdad. Y el tercer punto es lo que pasa en el interior. Aparte tenés que saber de los escenarios, que los escenarios, los escenarios, fueron pagados por el gobierno. Esto es altamente revelador. Esto no es cualquier cosa. ¿Vos sabías que el escenario verde lo pagó el gobierno y que el escenario celeste lo pagó el gobierno? Vos me decís, el gobierno es tonto, que te va a pagar el escenario para que lo ataques. Evidentemente, si vos te sentás con el gobierno para arreglar estas cosas, tu mensaje que se modifica, tu mensaje se modera, ya estás comprometido, no podés decir la verdad, pero la cantidad inusitada de gente que viene, viene a escuchar la verdad. Pero ya no tenemos la verdad. Ya no existe la verdad. Y esto es por estar comprometidos. En tercer lugar, y último lugar, como te decía, el interior. En primer lugar, este congreso cooptado. En segundo lugar, los celestes con problemas. Los tenemos que arreglar. No tenemos que ser idiotas útiles. No nos tenemos que dejar usar. En último lugar, el interior. El interior del país. El interior del país es importantísimo. La historia lo cuenta. San Martín, Belgrano, Artigas. Han jalonado hechos históricos, heroicos, para nuestra patria. Pero ¿qué pasó? En Buenos Aires, en los escritorios, los políticos han entregado todo lo que se lograba a sangre y sudor en el campo de batalla por esta gente. Y hoy está pasando lo mismo. Es el interior el que nos abre la puerta de la esperanza. Es el interior el provida. Es el interior el patriótico. Por eso es que tenemos que concentrar todos los esfuerzos en el interior. Hay senadores de acá, de Buenos Aires, que no van a cambiar nunca. Cristina no va a cambiar. Cristina no va a cambiar. Lustó tampoco va a cambiar. Porque en la anterior elección, tenía, secundándolo atrás de él en la lista, una candidata pro vida. y Lustó la hizo bajar, la hizo dar de baja, hizo lobby para que no esté más. Esa es la realidad que tenemos que ver. Y esa candidata que podía llegar a ser senadora, es el voto que necesitamos hoy. Es lo que necesitamos hoy. Nos estamos volviendo locos por ese voto. Y Jucún, así era el Frente Joven, se quedaron callados. En su momento no dijo nada. Y ese silencio nos cuesta. Nos sale barato. Hoy nos puede significar una derrota. Por eso estamos locos, buscando un voto. Pero ese era el momento de decir la verdad. Necesitamos decir la verdad. Por eso lo que tenemos que hacer es empujar absolutamente y contundentemente para que haya movilizaciones en el interior. Porque esto pasó el 5 de agosto. Que los gobernadores sepan que está en riesgo su carrera política. Que los gobernadores sepan que si ellos promueven la muerte de los niños, su vida política está en riesgo. Por eso le tenemos que dar una sanción electoral. Salgamos a las calles en el interior. Salgamos por todos lados. Comuniquemos por todos lados. Pero que los gobernadores sepan que se viene la paliza electoral. Después viene el año que vienen las elecciones. Y ese es un momento oportuno para librarnos de toda esta oligarquía política. No importa tu simpatía ni el color político que te guste. Acá se trata de entreguistas. Están entregando a nuestra nación. Por eso ese voto tiene que ser un voto castigo. Y tenemos los pro vida que saber construir la salida para la victoria total. Amigos, oremos. Tenemos entonces problemas con la gente que está acá adentro. Cooptados y entregados. Problema entre los celestes. También cooptados. Librémonos de ese engaño, de esos compromisos. Y en último lugar, tenemos que lograr la victoria en el interior. Que es relevante. Amigos, que Dios los bendiga. No dejemos de orar por estas cuestiones.